bueno amigos me cogió la niebla en el monte no se ve ni torta mirar mirar que apenas apenas avanzamos unos metros no se ve ni torta he ido antes a buscar ganado y ahora mismo se ha echado la niebla cerrada y es que como veis seis metros de diámetro se ve hay que guiarse un poco por los campanos porque me he entretenido buscando unas vacas que faltaban y ahora vamos a ver si localizo a las yeguas que faltaban por estos argumales mirar que maleza aquí no hay quien pase ojo con el monte mirar como escuchan ellas como responden mirar que argumas de grandes como yo mirar 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 que argumales que argumales que argumales madre mía a ver aquí aquí por el sonido de los campanos mirar como no se no se aprecian aquí está apache mirar que pasa guapas mirar ven apache hoy están asustadas el apache algo ha visto algo ha marchado algo ha visto mirar como viene quieto apache quieto apache y bueno ahora mismo se decir que porque conozco un poco el monte si no con esta niebla cerrada a mira lo que era mira mira que viene detrás apaluso desde honduras saludos mira 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 como le aparta del rebaño como le aparta del rebaño veis ya no se ve nada no se ve nada a 6 metros se pierde uno eh voy a ver si consigo salir al camino que esto ojo para la gente que conocéis el campo la gente que conocéis el monte sois senderistas sabéis que cuando entra la niebla la niebla muy cerrada es peligrosa se desorienta uno en el monte rápidamente y uno no sabe por dónde va le parece todo igual todos los sitios todos los árboles por ahí ha pasado siempre pero te desorientas muchísimo pierdes la noción del tiempo a ver si consigo a ver si consigo a ver si consigo como le corre como le corre vaya niebla ya os digo que hay una niebla cerrada y porque bueno conozco bien el terreno que si no aquí uno se pierde y y no es broma eh ven guapa ven 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 de ahí os voy a contar que hace años muchos años esto es real la historia que os voy a contar un señor de un poblado hace ya pues os hablo de 30 años así se perdió en el monte y fue esos días que coincide que hay tres o cuatro días niebla cerrada como hoy muy muy grande entonces ya como no bajaba al segundo día a casa en aquellos tiempos no existía ni emergencias ni 112 y nada subieron los vecinos subían de día empezaban a tirar cohetes y voces y bueno al cabo nada no le encontraron y así pasaron dos días más y al quinto día ya levantó la niebla la niebla y le encontraron y nadie que le encontraron le preguntaban le decían pero tú no has oído gritos voces y tiros y cohetes que que poníamos y dice sí sí pero pensé que había fiesta en algún pueblo así que para que veáis y son historias reales bueno hoy no nos va a dar tiempo a ver las yeguas porque veis es que no se ve ni torta alguien me preguntó antes por la la hermana de calcetines mirarla igual que ella mirarla hermana de calcetines esta sembrita negra ahí está el apache corriendo no dejando arrimarse el otro semental a la manada cuidado la niebla esta los animales pero bueno más o menos ya estoy orientado estoy cerca de del camino creo estar cerca del camino y y nada haciendo el recuento ya vuelve apache ya vuelve la por sus yeguas mirarle ya vuelve el monte está de comida a tope gema está de verde comida ven yeguita ven vale guapa ven vale los potros y las potrillas están soberbias bonitas a tope mirar además son hembras eh mirar que chulada que chulada son chulísimos los caballos desde asturias loli bueno quieto apache que pasa guapo como como arrea suma nada y yo os voy a dejar él está pendiente mirar mirar ahí en la niebla mirar ahí el fondo eh es que se ve nada a 6 metros ya se deja de ver no se ve nada ahí viene ahí viene apaluso pipi casas largas que es igual que pipi casas largas y ojito ojito con la niebla eh ojito con la niebla que os digo yo que me ha pasado en el monte que cuando te meten en una esplanada grande en un monte raso y hay una niebla de estar cerradas se pierde la mayoría de la gente y cuando eso lo mejor es quedarse quieto quedarse quieto y es cuando cuando despeje la niebla buscar el lugar de recogida para casa los lobos también atacan cuando hay niebla claro que sí por supuesto desde vigo araceli apache es muy guapo marigel bueno pues yo creo que por aquí por aquí voy a salir a al camino a ver si lo encuentro doy con él que esto ya os digo que esto es que igual que de noche todos los gatos son pardos esto es parecido no ahí va mi caballo no le deja rimarse el otro Mira, y aquí atrás hay otra yegua Otra parada Yegua, fin, fin Fin, fin Fin, fin, guapa Fin, fin, fin Va, va Va Estas son las potranquillas Estas son las potranquillas, que ya desaparecieron Ya desaparecieron De la faz De la tierra Se las oye a lo lejos Bueno Pues esto, como os digo En el monte A estas horas Porque uno conoce un poquitín bien El terreno, la situación Pero sé decir que no es No es recomendable con niebla Andar por el monte El monte hay que tener muchísimo cuidado La niebla es Ciertamente peligrosa En todos los aspectos Muchas veces sabéis que conduciendo en las carreteras Quien no ha tenido esa experiencia De ir a entrar en un banco de niebla Y quedarse Prácticamente Sin visión Es peligroso Ojito, ojito Y aquí os digo Que cuando estáis en un sitio Un poco perdidos Va a parecer Va a parecer que estamos En el mismo sitio ¿Veis? Oís los animales Oís los animales correr Trotar Bueno Son muchos los comentarios Que me mandáis De cuidado Desde Cudillero Haya niebla Alba Mucha gente Corazones Muñecos Mandáis Marisol seco Seco Claro que la niebla Es peor que el agua Para conducir Y es peligrosa Así que Poco a poco Tremenda niebla Ya ves Si voy a bajar Oigo Hay ruidos Antes Antes De conectar Oía Los corzos Sabéis que los corzos Hacen una especie De chillido Especial Y bueno También he visto Una Una garduña Que por aquí Era difícil verlas Pero he visto Una garduña Así que nada Señores Os voy a dejar A ver si encuentro El camino Para casa Voy a subir La ladera Esta Que tengo el coche A la parte allá Y sin más Señores Me despido Voy a cambiar Para que veáis Estamos en vivo Y en directo Y sin más Me despido Voy a Voy a ver si Llego a la tanqueta Y Llegamos a casa Porque luego La gente de casa También se Se preocupan Por uno Con el que El monte Ya os digo Hay que tenerle miedo No Pero respeto Sí Así que sin nada Amigos Voy a llegar A la tanqueta Y luego A la noche En casa Ya nos Nos vemos Saludos a todos Y hasta luego Y Y